Ok, alto, antes de que me vengan a tirar comentarios negativos y dislike por el título del post quiero decirles que me he vuelto gran fan de Percy Jackson también, soy una Potterhead de corazón pero Percy Jackson se ha ganado un pedazo de ese corazón y lo siento pero las comparaciones son inevitables. Esto es una discusión, fangirlismo y enfrentamiento y lo como lo quieran llamar de Harry Potter contra Percy Jackson. Son muy parecidos, tenemos un niño elegido que ha vivido por muchos años desconociendo su condición, no solo de elegido sino de que pertenece a un algo diferente a los humanos y de repente ¡Bum! Ah, sabes que tú eres esto, tú puedes hacer y perteneces acá. Algo que tienen muy en común ellos dos es que me desespera que sean tan... ¡Ay! No importa si provienes de una familia de magos o acabas de descubrir que los dioses de la mitología griega son reales y que pues son este papá, te pones a investigar es lo que me desespera de los dos que pasan y pasan los años y ¡Ah! ¿Quién? ¿Cómo era? ¿Cuándo? ¿Con un demonio? Esos son un poquito desesperantes pero ok, uno tiene TDA y el otro como que no es muy listo. De hecho algo en lo que sí le encuentro diferencia es que Harry pasa la mitad de los dos primeros libros diciendo me van a expulsar porque no soy de aquí, me van a expulsar porque no soy Vicente, me van a expulsar y me van a decir que esa bestia fue un error y me van a mandar los dos a casa. Pero Percy Jackson como que se le embonan todas las piezas y dicen ¡Sí! ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡A lo mucho me! Yo me hubiera esperado que hubiera tenido este más como que indicios de sus poderes de la misma manera que Harry porque que ya eres niño, este, no sabemos que te lleven a albercas o algo y que te sintieras, o sea, más feliz que un niño cualquiera en el agua. Pero ok, está bien. Creo que Percy no obtuvo la bonificación de terreno en agua hasta que Poseidón no reconoció una cosa así, pero ok, se la pasamos. Algo en lo que sí el universo de Harry Potter es superior es en Hogwarts. O sea, yo preferiría pasar casi todo el año en un castillo encantado que apenas unos días en un campamento, que sí es bastante padre, pero llegas al campamento, algo pasa, ah, ¿sabes qué? Lo hace tener una búsqueda. Como que no se disfruta tanto, o sea, parte de la magia de Harry Potter es estar en el castillo y ver clases y es, o sea, tener esa vida en el castillo y que vacaciones es como que lo peor del mundo y está siempre cerrado y no pasa nada. Como que no puedo identificar más con eso. Que Percy Jackson, que tiene como que un año más o menos tranquilo, digo, se mantiene con vida, generalmente es el último día de clases. Cuando algo pasa, explota la escuela, tiene que ser el huyendo, llega el campamento vestido y llamanos otra vez. Quirón es una especie entre Dumbledore y Hagrid. No puedo decir que Dionisio me caiga mal. O sea, quiero entender un poco que aunque eres hasta a lo mejor no el dios más poderoso del mundo, pero estar, este, castigado haciendo eso es molesto. Hay algo tiene que hacer como que ese personaje llegue a ser muy odiado o muy fácil de odiar y siento que algo va a cambiar. Cosa que no pasa, por ejemplo, con Dumbledore porque a Dumbledore lo adoras desde un principio y cuando muere se te derrumbó un mundo interior. Otro punto muy parecido es Hermione y Annabeth, porque la dos son las chicas fuertes en las que nuestro héroe esté absolutamente perdido, porque aparte de inteligentes y sabias y decididas, ellas están absolutamente inmersas en el mundo. Y esto es algo que veo muy común en Percy Jackson de, ah, es que, ¿por qué? O sea, en Percy Jackson como que él desconocen muchas cosas y se las quieren decir por sí de, no, después, no, no vamos a hablar de ese tema porque me cuesta mucho trabajo. O no, no se habla de eso. Hay muchos secretos, muchas cosas que Percy no entiende y poco a poco en el libro se le van revelando. Eso me gusta mucho porque estás leyendo, o sea, yo estoy leyendo nomás esperando a ver en qué momento dicen por qué ella no quería hacer algo, por qué le molesta hablar del tema, qué fue lo que ocultó, como que se ocultan demasiadas cosas. Y en Harry Potter es más fácil que Hermione les diga, no, porque es así, no, que no ponen atención. Ella los regaña y les saca del error y no permanece tanto. O sea, Percy tiene que llegar a las conclusiones casi por su cuenta, en cambio que Harry como que está un poquito más, entiende. Y es que debías saber, es que lo debías saber. Hermione y supo así que Lupin era un hombre lobo y estoy casi seguro que hubiera llenado la identidad de Dédalo. Ustedes entienden, no quiero hablarlo mucho de spoilers. Apenas he leído, confieso los cuatro primeros libros, pero es que el nivel de fangirlismo que me está agarrando en esto ya no lo podía evitar y tenía que ser un... tenía que platicarlo con alguien. Ahora, los papás. Y se me hace bien padre que los papás de Harry hayan sido la clase de magos sorprendentes, pero la verdad es que eso no se compara con Poseidón. O sea, a lo mejor no es el padre del año y su mamá, la ha hecho la mamá de Percy. Me encantó que no se haya muerto en los primeros libros, espero que esto no se espoiler para nadie, pero como que afronta muy fácil eso de que su hijo se desaparece de la nada y termina en peligros inimaginables y dice, bueno, es un semidios, posiblemente salga bien. Creo que para una mamá, aunque tú que es un semidioso, eso está complicado porque estamos de acuerdo que no todos los semidiosos se les va tan bien. Les cuento que yo empecé a leer a Percy Jackson por recomendación de Crónicas de una Medvedora, de Isa Cantos. Leí el primer libro en junio del año pasado y hace poco tuve una crisis lectora y en las ofertas de la B-Store, o sea, que ya está quebrando y regalaron todo. Pero una de esas vueltas que me di, ahí estaba, a 60 pesos mexicanos, lo que viene siendo como 3 dólares. Percy Jackson y el Mar de los Monstruos. Y dije, mío, me lo acabé así. Pensaba un poco en el título porque eso del Mar de los Monstruos, a mí no me gusta el mar y había mucha agua y soy horrible, yo sé que soy una horrible persona. Pero me gustó bastante, sobre todo la parte del ciclopé, porque venía, o sea, yo leía de mitología griega, pero leí la odisea. Y esa parte de nadie me atacó de la risa. No me acordaba y se me vino, y dice, sí, es cierto. Y tanta cosa que se te viene a la cabeza, que me encanta. O sea, me está encantando el universo de Percy Jackson también, no al mismo nivel que Harry Potter, porque Percy Jackson tiene un ritmo muy diferente, tiene unos personajes muy diferentes. O sea, en Percy es más como algo malo pasa, algo lo salva, de que hay un poquito, les dan algo, les dicen algo, siguen avanzando y otra vez algo malo pasa, de alguna manera se salvan, como que es continuo esto. Y en Harry hay más, este, es más despacio todo, porque obviamente es todo un año escolar y en Percy Jackson generalmente tiene el límite de tres días. Ahora con las profecías. Estamos de acuerdo que Harry siempre tomó una profecía sobre él, y Percy también la tiene. Pero me encantan los libros de Percy Jackson que haya una profecía por libro, y como que nada más estás esperando a ver en qué momento se embonan las partes. Eso es algo que no hay con Harry Potter. Y ya saben, yo y mi espíritu detective, me encanta nomás estar viendo, ah, es que de seguro es esto, y de seguro fulanito, y a ver cómo lo suelve, y estar viendo cómo lo embonas, y solo adoro. No voy a decirles cuál es mejor, cuál es peor. O sea, Percy Jackson tiene algo muy rescatable, porque ver a los dioses así es genial. Y sí creo que lo puede ayudar a alguien a entender mitología. Pero Harry Potter es un mundo mágico muy bien construido, como que siento que a pesar de todo tiene menos hoyos el mundo de Harry Potter que el mundo de Percy Jackson. A final de cuentas creo que son dos sagas juveniles magníficas. Estoy disfrutando mucho leerlas. Espero pronto conseguir el quinto libro y acabar con esta parte, y luego seguir con los demás, y luego seguir con Magnus Chase. De hecho, me gusta leer México, me envió el primer capítulo de Magnus Chase y los dioses de Asgard. Ahí sí confieso que la mitología nórdica no es mi fuerte. Conozco, pero conozco un poco nada más. No es como con la mitología griega, que ya la conozco desde niña y estoy más acostumbrada, y de hecho sí ya tenía mis imágenes mentales de los dioses, de los envidioses, de medio mundo. Y ajustarle un poco a eso es como que es raro. Pero, ok, yo soy bibliofílica. Si ya leyeron las dos sagas, díganme aquí abajo cuál es su favorita, qué les gusta, qué no les gusta. Ya saben que todo esto es en buen plano, en buena onda y sin pelear. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.